Si existe una app que simula explotar papel de burbujas, ¿cómo no van a existir las que te libran de los pasados que no dejan de llamarte? Hoy en ActelaLista te contamos cuáles son las mejores apps para bloquear llamadas. Su nombre lo dice todo. ¿Qué quieres vetar a un selecto grupo de personas con los que no quieres cruzar palabra? Sin problema, la app Lista Negra te permite hacerlo, además de ofrecerte la opción Lista Blanca, los elegidos de tu agenda, esos que sí podrán llamarte. Un consejo, huye de los números que comiencen por 902. ¿Cómo? Instalando bloqueo de llamadas. En su pestaña Lista Negra está la opción Empieza con, que cuelga el cartel de Prohibido el paso a las llamadas que comiencen por los números que tú les digas. Si piensas que la hora para comer es solo para comer y no para atender promociones, deberías responder Te interesa, porque contrasta cada llamada entrante con una base de datos de números spam. Así que si en tu pantalla aparece evaluación negativa, no contestes, que se te enfrían los garbanzos. Si después de un largo día de trabajo tu jefe te llama para pedirte un pequeño favorcito, el favorcito deberías hacértelo a ti mismo instalando Call Blacklist. Esta app te permite bloquear llamadas por grupos y por horas. Después de cenar, el único jefe pesado que deberías ver es al prota de The Office. True Caller no es la última película de Tom Cruise. Es una aplicación de bloqueo de llamadas con más de 100 millones de descargas. Bloqueo individual, lista negra, base de datos contra spam, identificación y bloqueo SMS. ¿Sabes qué le falta? Ir a casa del pesado y echarle la bronca de su vida. Call Blocker solo tiene tres pestañas muy intuitivas, llamadas bloqueadas, SMS bloqueados y configuración de tu lista negra. No hace falta ser milenial para manejarla. Vale, que tú eres puro amor y no necesitas listas negras. Pero si aún así quieres bloquear a un solo contacto sin descargarte nada, atento. En la pestaña opciones solo tienes que seleccionar Añadir a la lista de rechazo automático. Y claro, si Android te permite esta opción, Apple no podía quedarse atrás. Tardas medio minuto en hacerlo, vas a ajustes, eliges la opción No molestar y en permitir llamadas decides quién quieres que te llame. El resto, que se esperen. Dicen que el dinero no da la felicidad y tienen toda la razón del mundo. Todas estas apps son gratuitas.